Saludos mi gente, ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenido, buenas noches, buenos días, depende de la hora que vean el video, bienvenidos al canal del palco Chihuahua, hermano, con su amigo Roberto, gracias por estar aquí, gracias por suscribirse, dale un like, mi gente, les quiero invitar, vamos a regalar una jersey, esta jersey, una preciosura, aquí, primero, el primer paso que tienen que hacer es seguir el canal de Charlo FC, aquí lo voy a dejar, así que por favor suscríbanse y esperen los otros videos para los otros pasos, no va a ser nada difícil, tienen que seguir primero el Charlo FC en el palco, aquí se los voy a dejar, un proyecto que me invitaron y estoy muy contento con él, así que bueno, mi gente, vamos a hablar del ridículo, el ridículo nacional, el ridículo mexicano, el ridículo, ¿Qué más quiere decir? El ridículo de Chivas, el ridículo de puro mexicano, el ridículo de que ustedes quieran ponerle o los demás quieran ponerle, es la verdad. Chivas no se presentó nunca a jugar en la LICOP, Chivas no le importó la LICOP, Chivas vino a hacer el ridículo, ni de compras. Un equipo patético, un equipo aburrido, un equipo sin jugar, un equipo sin comprometerse, un equipo que nunca jugó a nada, a nada. No entiendo, honestamente no lo entiendo y no quiero decir algo luego que me voy a arrepentir, pero me parece completamente ridículo, una desfachatez, que un equipo tan grande, que te llene un estadio, haga el ridículo como el que hizo Chivas. Mi gente, nunca se vio, nunca. Yo dije, en el video en vivo, dije, a veces tú juegas y dices, lo intentamos, ¿No? El portero contrario paró 50 paradas, ¿No? Tres postes, ¿No? No tuvimos suerte y nunca la metimos. Pero lo intentamos, ¿No? Y tú dices, bueno, pero esta vez, ni siquiera eso, ni siquiera lo intentaron, ni siquiera se esforzaron. Es difícil calificar a un jugador, no se salva uno. ¿Dónde está el superlíder Vega? ¿Dónde está Guti que viene de Holanda? ¿Dónde está el Pocho Guzmán? No, mi gente, no se salva uno. Pa uno. No, 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 no entiendo. Honestamente, no entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué? Porque, porque, porque yo, a mí no me gusta perder, y claro, con Chivas hemos perdido muchas veces, ¿No? Y se van a reír de mí. Pero, yo quiero ganar todos los torneos. Yo quiero ganar todos los torneos. Yo quiero que, que, que si jugamos las canicas y representamos a Chivas, ganemos. En todo. Lo que, lo que pasó hoy en la League Cup, es vergonzoso. Muchos van a decir, no, Roberto, es un molero. Pues el torneo es molero, entonces Chivas es un molero también. Porque si es un equipo, es un, es un torneo molero, pues tendría que ser más fácil ganarlo. Y Chivas no lo ganó. Ni siquiera compitió. Ni siquiera pasó. A la siguiente ronda. De los equipos más grandes, todos han pasado. Menos Chivas. Entonces, esa parte no la entiendo. No entiendo a Pauno. No entiendo, no entiendo la forma de jugar. No entiendo por qué no hizo un cambio que revolucionó. No entiendo por qué no empujó. Claro, se veía con cara de perra atropellado, ¿No? Se veía preocupado, se veía con la cara desbaratada. Pero no sirvió, ¿Eh? Porque al equipo no le transmitió nada. Ahora, lo aclaro. No quiero mezclar las pestañas con el fundillo, ¿Eh? No, 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 no. Yo no estoy mezclando las pestañas con el fundillo. Yo estoy hablando exactamente lo que vimos en ese torneo. En el torneo, o sea, en el torneo de la League Cup. No estoy reprochando nada en el torneo de la Liga MX, porque llevamos nueve puntos. Ahí no pasa nada. Por lo menos ahorita. Pero hay que hablar. Claro, este torneo se vino a hacer el ridículo. Ridículo. Chivas es la burla. Tanto de la MLS como de la Liga MX. Porque Chivas vino a jugar este torneo como candidato. Como candidato para llevarse el título. Aquí, en Estados Unidos, donde yo vivo, se decía que era uno de los candidatos para ganar el título. Por ejemplo, encima, arriba, escuchen, arriba de la América y arriba del mismo Tigres. Por la forma en que empezó el torneo Chivas. Y claro que llegó a la final, que se perdió. ¿Y dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? La burla. La burla, la burla y la burla. Mi gente, déjenme su comentario qué es lo que piensan. Y yo sé que van a decir, no, Roberto, no te preocupes. Molero, no pasa nada. No, sí, yo me preocupo porque yo quiero ganar todo. Y lo voy a decir, me recargo en la pared. Me recargo en la pared. Entonces, déjenme su opinión. ¿Qué fue lo que falló? ¿Dónde están los líderes? Les pregunto, empiezo una cuesta, por favor, y ustedes opinen. ¿En verdad Chivas nunca le importó este torneo? ¿En verdad no les importó? ¿O es el verdadero nivel de Chivas? Si ustedes piensan que es el verdadero nivel de Chivas, déjenme su comentario aquí. Déjenme su comentario aquí. Y hacemos controversia y empezamos a opinar. Si ustedes creen que, bueno, ¿sabes qué? Yo creo que es el verdadero nivel. Y lo que está haciendo la Liga MX es humo. Una cortina de humo. Pero Chivas va a caer. Déjenme su comentario aquí. Déjenme su comentario aquí. Ahora, quiero hablar del Guti. Quiero hablar del Guti. No podemos acribillarlo futbolísticamente al Guti. El Guti, sabemos que el Guti venía en mal paso. No, perdón, no mal paso. Sabemos que venía lento. Venía de vacaciones. Lo sabíamos. Pauno, no he visto la conferencia de prensa. Seguramente va a decir, para eso usamos ese torneo, para que el Guti agarre ritmo. En los torneos estos no es para agarrar el ritmo, porque agarró el ritmo él. Que no lo agarró, porque aún así salió arrastrando las patas. Y nosotros hicimos el ridículo. Entonces, tampoco voy a decir que él es el peor jugador. Pero sí esperaba más de él. Esperaba más de él. Es más, yo te soy honesto. ¿Por qué Pauno lo aguantó tanto? Lo exhibió. Muchachos, yo se los digo en serio. Pauno exhibió al Guti. Lo exhibió. En el primer tiempo lo hubiera sacado y hubiera metido al oso. Sí, a Pérez o fulano mengano. Pero lo exhibió. ¿Saben por qué? Porque ahora la mayoría de los chivas hermanos están diciendo que es una vaca holandesa. Que no sirve para nada. Que no tiene nivel para chivas. Que no es una contratación bomba. Para mí, Pauno se equivoca y lo exhibe. Lo exhibe de una manera que salió reventado. O sea, el primer tiempo, mira, no marcó, no repartió, no hizo nada. No hizo nada. Y se entiende que tiene que agarrar el paso, pero lo exhibió. Para mí lo exhibió. Marín, el centro delantero, lo aguantó demasiado. Lo aguantó demasiado. Desde el primer tiempo yo hubiera salido con dos delanteros. Lo aguantó demasiado Marín. Hubiera metido a Cisneros desde el segundo tiempo. Lo aguantó. Entonces, por eso digo, hubo equivocaciones, hubo errores, pero de todos. No podemos decir, es que nomás fulano. No, de todos, de todos. No valió miércoles. Definitivamente fue una ridiculez la forma en que se jugó. Se hizo el ridículo. Se regresan a Guadalajara a entrenar, a jugar no sé con quién, porque van a estar de vacaciones dos semanas mientras acaba ese torneo. Eso es lo que va a hacer Chivas. Seguramente va a buscar un, pero ¿con quién va a jugar? ¿Con quién va a jugar si todos tienen torneo y todos están aquí? Solamente que juegue con Xolos o con Puebla, que son los que ya quedaron fuera. Pero bueno. Mi gente, no quiero marearlos. Estoy hablando lento, tranquilo. Pero quiero que me vean la cara de perro atropellado, porque sí estoy enojado. Estoy muy enojado. Bien fastidiado. Ridículo. Ridículo. Yo nunca dejo de apoyar. Pero en este tipo de torneos dije, Dios santo, que no vengan. Quédense ya. Pero bueno, no los quiero marear con lo mismo, lo mismo, lo mismo. Mi gente, cuídense. Que Dios me lo rebendiga. No se los olvide, por favor. Aquí abajo voy a dejar el nuevo canal. Un proyecto que me invitaron. Lo voy a dejar aquí. Suscríbanse. Denle like, por favor. No sean mala onda. Apoyen, apoyen ese proyecto de Roberto Sarmiento y El Chueco, por favor. Así que espero el apoyo de todos, de todos ustedes. Bueno, me voy. Que el Señor los rebendiga. Nos vemos en El Calabozo, como siempre, todos los martes a las 8 horas del Centro de México. Vámonos. Adiós. Somos Chivas. Somos afición. Tenemos la noticia. La mejor mesa informativa del rebaño sagrado. Esto fue El Palco Chivas, hermano. Te esperamos en nuestra próxima edición.